¿Vos tenés dos chocolates? Sí. No, ¿cómo? ¿Vos decís que está bien? No, perdí. Sí, perdí. Ok. Yo soy Emilia y esto es el juego más fácil del mundo. Ponelo. En este juego tengo que contestar las preguntas más fáciles del mundo. Tengo solamente diez segundos. ¿Tres? Ah, ok. Perdón. Solamente tengo tres vidas y diez segundos. Vamos a ver cómo me va. Antes de que descubrieran el monte Everest, ¿cuál era la montaña más alta? No, perdí. Ya perdí. Ya perdí. Sí, perdí. No sé nada, boludo. ¿Con qué hay que llenar un barril para que pese menos? No hay que llenarlo con nada. ¿La rompí o no? Con la respuesta. ¿Vos decís que está bien? ¿Qué pasa en Italia entre los cuatro y los cinco? ¿Qué pasa en Italia entre los cuatro y las cuatro y media? No estuvo tan mal. Tengo dos chocolates y ¿me quitás dos? Tengo dos porque te los quité a los dos. Inteligencia, inteligencia. ¿Cuántos días tiene mayo? Treinta y uno. ¿Qué necesito para abrir una ventana? Las manos. Dos. ¿No? ¿Está bien? ¿La gané? ¿La gané? Ah... Ok. ¿Cuántos meses del año tiene en 28 días? Uno. Pará, ¿28 días? Todos. Pero pará, ¿la gané igual o no? ¿Qué va hacia arriba y hacia abajo, pero siempre se queda en el mismo lugar? No sé. No sé. No sé. Me di perdí. Era bueno. Y yo muy mal. ¿Cuántos años se celebran en un bicentenario? 200. ¿El arco más grande? ¿El arco? ¿El arco tipo de cancha? El arco de Noé. No sé. No sé. ¿El arco? Y... Ahí me mataste porque no tengo ni idea. Lo primero que hace todo el mundo al despertarse es abrir los ojos. Viveza. Madurez. Vida. Momentos. ¿Qué país es este? ¡Brasil! ¡Brasil! Perdí igual porque me pasé los 10 segundos. Ah, no. La rompí. ¿Qué pirinha? ¡Muito obrigado! ¡Buen día, cara! El día más largo de la semana... Uy, debe tener un truco ahí, pero no lo estoy sacando. No, no lo sé. No lo sé. Malísimo. ¿Viste? Tenía un truco ahí. No lo saqué. ¿Qué más pesado? ¿Un kilo de plomo? ¿Un kilo de plumas? Este tiene una trampa. Un kilo de plumas, pero seguro que no. ¿Por qué? Ah, qué per... ¿Cuánto es un millón por cero? Cero. Bueno, Razers, este fue el juego más fácil del mundo. Espero que les haya gustado y no se olviden de escuchar mi último trabajo. Les mando un beso. ¡Adiós! ¡IDE! ¡ tee. ¡ naná!